Te entregas al rito fundido con el ritmo de la tierra, en ti están las llaves de vino. Tus ojos son dueños a la luz y te dedica del caso a quien está abriendo. Cuando danzas, todo posees, cuando amas, todo controlas. Cuando danzas, todo posees, cuando amas, todo controlas. Te entregas al rito fundido con el ritmo de la tierra, cuando amas, todo controlas. Te entregas al rito fundido con el ritmo de la danza, todo posees, cuando amas, todo controlas. Te entregas al rito fundido con el ritmo de la danza, todo posees, cuando amas, todo controlas. Quisiera poder mirarte desde lo alto de las ramas.